a mi compañero, a mi gran amigo, el periodista y escritor Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Tú cómo vas con tu proceso de venezolización? Ya tienes ahí un acento muy dulce, como los venezolanos, son de tu predilección las arepas, ¿cómo va este proceso de venezolización, así se dice? Pues voy todavía muy atrasado, la verdad es que todavía estoy muy pendejo, mi querido Toño, para ser un venezolano como Andrés Bello, perdónenme ustedes de exabrupto, pero si Denise Drescher tuviera el intelecto de la gran Teresa de la Parra, gran intelectual, gran escritora, mujer sensible, audaz, de pensamiento sólido, la gran Teresa de la Parra, si alguna de estas mequetrefes se parecieran siquiera tantito, si alguno de estos intelectuales de pacotilla se pareciera mínimamente al gran Arturo Uslar Pietri, cuentista notabilísimo, intelectual, de aguda mirada, híjole, otro gallo nos cantara. Imagínate nada más, Toño, yo creo que el más grande lingüista de todos los tiempos, sí, de todos los tiempos que asentó las bases del idioma que nosotros hablamos, no es un español, es un venezolano, Andrés Bello. Entonces, estamos muy lejos de convertirnos en pensamiento en venezolanos, y me refiero a todos esos, iba a decir pendejos, pero qué bueno que nada más lo pensé y no lo dije, pero Toño, me das un golpe en el hígado, porque este tipo de afirmaciones que hacen estos basilistas, la verdad es que me enardecen, ojalá aquí estos personajes, o sea, habría que preguntar cuánto nepotismo hay ahí, quién es el tío de quién, quién es el sobrino de cuál, ahí en el Poder Judicial. Esto no es solamente una denuncia que hace la doctora Claudia Shea, o la presidenta de este país, no, es algo que está ocurriendo, porque todo está junto con pegado. Yo sé que ahora está de moda el verbo concatenar, ahora ya cualquier desocupado, los he estado escuchando ahí en la derecha, que fíjate, yo creo que ven nuestros programas, porque hacía tiempo que no se escuchaba el verbo concatenar, si es un verbo, porque lo estaba por ahí diciendo incluso el propio Ciro Gómez Leiva, yo jamás había escuchado que Ciro Gómez Leiva utilizara ese verbo, esa palabra, pero yo creo que como nosotros lo hemos venido utilizando y una serie de compañeros también, pues ellos están viendo, si bien es cierto, Toño, que no han apagado la caja idiota, porque ahí trabajan, lo cierto es que están con la caja idiota aquí y con el teléfono acá, mirando a los medios de comunicación alternativos, porque los medios de comunicación alternativos, yo estoy escuchando con mucho provecho a Lina Duarte y a otros compañeros y otras compañeras de aquí sin censura, incluido tú, desde luego, capitaneando el barco, mi querido Toño, pues gente estudiosa, gente que tiene responsabilidad social, periodismo de calidad, en el análisis, hay que estudiar, hay que formarse, hay que conformar un criterio antes de dar cualquier tipo de opinión en las rodillas, pero eso no parece estar sucediendo en la derecha, en la derecha, en donde han tenido acceso a las mejores universidades, ¿se acuerda que hace, cuando fue ayer, anteayer, hablábamos acá, en sin censura, si no fue ayer, fue el viernes, anteayer no, porque fue domingo, hablábamos de que la escuela no lo es todo, fue la semana pasada, justamente hoy la doctora Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa de un colega, felicitaba a una chica del CONALEP, egresó del CONALEP, ya se fue a una universidad, pero es que Toño, no necesitas trabajar en estudiar en Harvard, en Oxford, para tener sensatez, y para ponerte a estudiar en serio, tú puedes estudiar en un CETIS, en un CEBETIS, en un CONALEP, en donde sea, y si tienes sensibilidad, y si tienes deseo de aprender, y también de comprender, y transmitir conocimiento, pues otro gallo te va a cantar, pero estos personajes no, solamente leen, aquello que les ponen enfrente, no reflexionan, no se dan un tiempo para leer, para pensar, para discernir, hay un elogio, hay un elogio sobre la contemplación, que ha reflexionado muy bien, un filósofo contemporáneo, un filósofo coreano, pero esos personajes no tienen esa formación, Toño, así que, no, si no tienen la formación, de leer, ni de pensar, pues mucho menos, van a tener la responsabilidad, de informarle a la gente, con ética, no conocen la ética, solamente han oído la palabra, pero no se han metido, a las entrañas, de lo que significa la ética, y mucho menos, la ética periodística, todo esto, parece no tener pies, ni cabeza, mi querido Toño, pero yo creo que hay que hablar, de este tema, del poder judicial, porque termina, por no entenderse, no se, no se entiende, del todo, porque los mentideros, de la derecha, que ya dejaron, un poquito, los sets de televisión, para salir, e intentar, hacer un show, y conectar con la gente, y no lo han logrado, la verdad, es que, están encargándose, de desinformar, de levantar, toda una serie, de, 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 de tópicos, y lugares comunes, completamente, exegrables, que la autonomía, del poder judicial, se va a perder, con esta, esto que dicta, la constitución, ahora, que fue una reforma, ya no lo es, ya está ahí, en la constitución, ya es cosa, que simplemente, pues esos personajes, no lo entienden Toño, no se necesita, y lo hemos dicho, ser especialista, en derecho, de ninguna clase, en derecho romano, en derecho constitucional, no, se necesita, solamente, sensatez, y ponerse a leer, un poquito, de sentido común, ahí, estos personajes, que yo no tengo, la menor duda, de que estén, siendo utilizados, como carne de cañón, y lo lamento, profundamente, no saben, por qué están ahí, van, lanzan estas consignas, torpes, se tropiezan, no llegan nunca, se estrellan, contra la pared, la puerta, sencillamente, porque no hay razón, de ser, todo mundo es libre, de decir, lo que le plazca, lo que le dé, su regalada gana, pero por favor, no se dejen, utilizar, ahí, estas personas, que están, haciendo, estas manifestaciones, manifestaciones, por cierto, completamente, raquíticas, no se dejen, engatusar, no se dejen, endulzar, el, oído, por el falso canto, de la sirena, vaya sirena, que parece manada, de un cuento, de los hermanos, Grimm, o de los, o de, los cuentos de Anderson, Norma Piña, Toño, no, no se dejen, engatusar, por eso, yo creo que me preguntaste, Toño, que cómo estaba, que qué pensaba, sobre eso, y yo ya me extendí, y a lo mejor estoy siendo, completamente satinado, pero es que, me viene en una lluvia de cosas, que es importante llevar acá, me preguntaste sobre, cómo iba con el asunto, de mi, transformación, venezolano, y yo terminé, diciéndote una serie de cosas, que creo que me fueron saliendo, como diría, la gran Beatriz Gutiérrez Müller, me salieron del corazón. No, así debe de ser, sí, insisto, esto va a ser rico, el espacio, imposible, que hubieran este tipo, de planteamientos, ahí sí, sensibles, sensatos, en la cova de los malandros, malandros radioformula, a lo mejor cuando llevan ahí, a, al ministro Saldí, o a Pigmen y Barra, pero empieza así, va a atacarlos, y, se tienen que defender, y empiezan los catorrazos, aquí, en Sin Censura, sí se puede dar ese momento, de reflexión, reflexión en lo sensato, en lo sensible, pues, sobre lo que de verdad, se tiene que platicar, como, estos pobres infames, que, como bien menciona Vicente, cerraron sus redes sociales, hasta para manifestarse, andan orinando, fuera del, del vacín, ¿no? O sea, qué chido tiene que ver Venezuela, con la reforma judicial, no lo sé, pero, pero ahí tienes estos, ¿qué? Cinco, cinco personajillos, siendo utilizados, como bien menciona Ricardo, cinco, diez personajillos, tratando de dar el portazo, con tan vanas e insulsas ideas, con tan vanos e insulsos pensamientos, no, ya, ahí comenzamos mal, creo que si tú y yo, de alguna otra forma, buscáramos participar en una protesta, en una manifestación, bueno, pues, trataríamos de ser un poco más concluyentes, y, algo que, y plantear algo que tenga que ver con México, pero bueno, si empezaron con eso de Venezuela, y es una, una verdadera pena, ahora bien, de lo que estamos convencidos, es que con esta reforma judicial, bueno, al menos tenemos la oportunidad, de sanear, al poder judicial, y le pido al equipo que nos grabe, es, es tu, y,